Nosotros tenemos claro el camino y por eso es que el 9 de mayo hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso plantea, solicita, que se nos otorgue la tutela para que podamos continuar con las elecciones judiciales sin necesidad de una nueva ley y desde el momento en que se suspendieron los plazos, que continuemos nuevamente con la misma convocatoria y con la 1549. También le hemos solicitado al Tribunal que todas las causas aperturadas a lo largo y ancho del país, que son unas 37, se lleven a Sucre y ahí se enmienden y corrijan los errores cometidos por varias salas constitucionales que lamentablemente se han excedido en sus funciones. Prueba de ello es la sala constitucional del Pando, que por precauterar el derecho de una persona está perjudicando el derecho de todos los bolivianos a tener nuevas autoridades judiciales. Por lo tanto pedimos que vaya a Sucre todo y que ahí se enmiende. Pero además le hemos pedido al Tribunal que se sortee anticipadamente toda esta causa relacionada con Pando, porque esa es la que nos ha frenado prácticamente a las elecciones. Con buen plácito puedo decirle que el pasado jueves 16 ya el Tribunal aceptó anticipar el sorteo y ha sorteado. Para mi gusto esperaba que la semana pasada ya emita su fallo. No lo ha hecho. Esperemos que esta semana el Tribunal Constitucional toda vez que ya ha sorteado emita el fallo con relación a la acción popular de Pando.